Algo romántico por ahí su compa Manuel Salazar, se llama Mi Amor Soñado y márcale compa Meñío Es tu sonrisa que me encanta y enloquece Con tu mirada mi cuerpo se estremece Un beso tuyo, el tiempo se detiene Y el corazón empieza a palpitar fuerte No sé qué hice en la vida pa' merecerte Pero a mi Dios le doy gracias por tenerte Espero que así sea siempre Hasta el día de nuestra muerte Mi Amor Soñado Aunque el destino me tenía preparado Mi Amor Soñado La canela vaya a tener a mi lado Que sepan todos que estoy enamorado Y que Cupido para siempre me ha flechado No sé qué hice en la vida pa' merecerte Pero a mi Dios le doy gracias por tenerte Espero que así sea siempre Hasta el día de nuestra muerte Hasta el día de nuestra muerte Mi Amor Soñado Mi Amor Soñado Lo canela vaya a tener a mi lado Que sepan todos que estoy enamorado Y que Cupido para siempre me ha flechado Que sepan todos que estoy enamorado Y que Cupido para siempre me ha flechado Y que Cupido para siempre me ha flechado